Localizado en la localidad valenciana de Cullera. La Policía Nacional detiene al fugitivo más buscado por las autoridades polacas. El arrestado amenazó con saltar al vacío desde la novena planta del piso donde se encontraba cuando iba a ser arrestado. 06 abril 2019 Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Cullera AMAF, el hombre más buscado por las autoridades polacas. La operación Record comenzó el pasado día 1 de abril, cuando las autoridades polacas emitieron una orden europea de detención por delitos contra el orden público y la seguridad del Estado. Desde ese momento los agentes iniciaron la investigación con el objetivo de localizar al mismo en estrecha colaboración con la policía polaca. Gracias a las minuciosas gestiones se logró finalmente localizar el rastro del fugitivo en la provincia de Valencia. Un dispositivo formado por policías españoles y polacos permitió localizarlo en un piso de lujo en Cullera, donde residía discretamente en compañía de su pareja. Cuando los policías se personaron en la vivienda, la pareja del buscado pidió a los agentes que entrasen urgentemente en la casa ya que, MAF, al percatarse de la presencia policial, amenazaba con saltar al vacío desde el balcón de la novena planta. Los policías trataron de calmarle, al tiempo que activaron el protocolo del negociador. Finalmente lograron convencerle para que depusiera su actitud, siendo detenido sin más incidentes. El arrestado es un multimillonario polaco que comenzó su carrera profesional con 22 años, convirtiéndose en un especialista en inversión. Es propietario de numerosos inmuebles en Polonia y en 2013 ocupó el número 67 en la lista de Prost, Top 100 Fortunas Polacas. Durante los años 2013 y 2014 realizó escuchas y grabaciones ilegales en las zonas VIP de un restaurante en Varsovia con el fin de obtener información confidencial y con el ánimo de obtener un lucro, hecho por el que fue juzgado y condenado. MAF huyó entonces con el fin de evitar la cárcel.